Queremos compartir el tratamiento que ustedes están haciendo para el manejo de la mosca. Para que nos cuentes cómo es el proceso de la fumigación, con qué estás fumigando. ¿Cuánto llevan manejando este tratamiento? ¿Y cómo ha visto el control de la mosca? Pues la verdad que aquí se nota muy poca mosca. Mira, eso es muy poquito lo que es. A comparación pues de cuando no se usaban. Cuéntanos Hugo, por favor, cómo es el proceso. ¿Cómo es el proceso? No, pues aquí estamos preparando para fumigar todo esto. Estamos trabajando con 5 litros, eso es suficiente para fumigar. ¿Qué área? Son 90 metros cuadrados. Ahí le tienes la medida en la tapa. Sí. Aplicamos el pseudoviol para el control de olores y la mosca. En establos. ¿Y de ahí esa cuánto aplicas? Esta, para los 5 litros son 20 centímetros. ¿Cuánto llevas trabajando aquí Hugo? Yo, aquí en esta empresa, 6 años. Y antes, ¿cómo era la población de mosca? Era muy grande. Este estado no es relativamente nuevo. Porque arriba está el otro, allá donde trabajábamos, allá no se aplicaba estos microorganismos. Es una cantidad de mosca. Esto es muy buen control. O sea, terminando el ordeño, que ya está todo despierto, casi que listo. O sea, que ya no va a haber mucho más despierto. Ellos fumigan, ¿sí? Y dejan listo esto. Apenas ya esto queda sin ningún animal, ahí sí te va a recoger y va a la compostera. Pero mirá, no hay olor, no entiendo ningún olor, pétido, nada, moscas, no creo que sea. No hay, es que no hay. Es que podemos ver aquí, usualmente ellas se paran en las mallas y no, no hay moscas realmente. Aquí podemos ver, ¿pasan 350 vacas? 350 vacas estaban por estos, para los días. ¿Días de...? Un día no, ordeño, o sea, pasaría los 700 vacas días. Llegan las primeras 350 en cuenta y se fumiga y luego viene la otra tanda de la tarde. Pero ya por la tarde. Pero no, pero ya cuando está por la tarde ya está limpio. Y nuevamente se... Se vuelve y se aplica. Se aplica, venga ya por la tarde. Se aplica en todo el establo. Luego de hacer la aplicación, proceden a recoger. Ya este es el último lote. Se recoge el estiércol después del último lote. Aquí podemos ver la compostera. Ahí podemos ver que no hay moscas. Mayores informes, visita nuestra página www.controlbiologico.com o nuestro teléfono 311-762-6669.